Meditación matinal para el 10 de noviembre Solo Jesús Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Efesios 2, versículos 4 al 6 Las palabras de San Pablo revelan que Jesús es el Señor y el autor de nuestra salvación, es mediante Cristo que recibimos la vida, solo por él un día nos sentaremos en tronos celestiales, en fin. Todo el proceso y las bendiciones de la salvación tienen como eje principal el amor, la obra y el sacrificio infinito de Jesús. Los seres humanos tenemos la tendencia de teorizar las cosas, pero el cristianismo no se relaciona con una teoría o con un cuerpo de creencias fundamentales, a pesar de que todo eso forme parte de la experiencia cristiana. La columna vertebral del cristianismo es Jesús, en realidad todo es Jesús, la vida no es un periodo de tiempo que el corazón late, es Jesús. Él dijo, yo soy la vida, la verdad no es un cuerpo de doctrina, es Jesús. Él afirmó, yo soy la verdad, la justicia no es algo que recibimos de Jesús, es el propio Señor Jesús. Jeremías dijo, en sus días Judá será salvo e Israel estará seguro, y este es el nombre por el que será llamado, Señor, justicia nuestra. La salvación no es solo un don que recibimos, es el mismo Jesús. Un día, Él entró en la casa de saqueo y dijo, hoy ha entrado la salvación en esta casa. Jesús es el inicio, el medio y el fin de la experiencia cristiana, y ser cristiano es vivir una vida de comunión diaria con Jesús. Sin embargo, el peligro que muchos cristianos corren es el de teorizar también la experiencia cristiana, creer que el compañerismo con Cristo es simplemente cantar o mencionar a Jesús en todo momento. Sin duda, esto es bueno, pero no es suficiente, porque la verdadera comunión con Cristo tiene dos aspectos. El primero, es el tiempo que se pasa con Cristo, orando y estudiando la Biblia. El segundo, es tener presente a Jesús a lo largo del día, en todas las actividades que se realizan. Para que esta segunda experiencia sea posible, es necesario participar de la primera, cuando al empezar el día, separas tiempo para meditar y orar, es como si estuvieses abasteciendo el vehículo de combustible. Si el tanque está lleno, el vehículo va a andar, si no, te quedarás parado en cualquier lugar de la carretera. Haz de este día, un día de victoria en Cristo, porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos.